...cuarto, ya que sigue arrancada por Asi Cáceres, Valladolid 14 a 13 para los locales, por lo tanto, estamos aquí retrasados en el último partido que va a cerrar esta noche de viernes, noche de lejo, lo siempre, Levicec, Alicante, todo apretado para que arranque este espectáculo entre los equipos, en cuanto a notación, presentan diferencias abismales, máximo anotador del grupo B, el partido Alicante, el cambio Huesca, el peor, 68, nada más, pero auténtica remálida, intentar dar la sorpresa, ¿por qué no? Este Alicante, que viene tocado, pero no unido, vamos a vivir aquí, ya en la Liga Sport V, insistimos en este cuarto partido, esta noche de viernes, cuarta jornada, balón al aire, todo juego, el cambio que se la queda, de primer ataque estático para los verdes, para Cuyen y compañía, mandando con Ignacio Rosa, buscando ahí, la línea de pase, Chuyo Ortega, gran defensor, encargado de coger al uno rival, ante el groso Cuyen, y ahora en cuanto el fin, fantástico, fantástico, y la continuación, se cuelga, se cuelga, ese picanol lateral, ganas con para abrir boca, dos puntos para Huesca, en la primera acción espectacular del choque, en el ataque para para Leritec, con un extremo de pase de fin, será tremendo, muy parejo, abre para lanzamiento, de tres, de tres, de tres, de tres, de tres, pinta, Ignacio, Rosa, Canastón, desde los barrios, Alex Castellón, pone la de 5-0 en el marcador, obviamente, motivados, los ostenses, necesitados, Jurovsky en el triple frontal, durante su ex equipo, el Macedonio, con un temporadón defendido en la camiseta de Huesca, ahí está Justin Finch, el hombre de los puntos que he vuelto en la dirección, ahí va la bombita muy lejana, y dentro, dentro, primera canasta, Claset, Justin Finch, el evento del norteamericano, tercer máximo anotador de este grupo, con más de 15 puntos por partido, 5-2, y poniendo ya, estrenando ahí, el casillero, del centro, cuando el señor Ortega sigue en esa ingrata labor, y ahogar ahí a Cubillán, casi toda la pista, tres cuartos, de mano a mano entre Milá y Parejo, y Lacio Rosa siempre ahí, en la línea de tres, intentando abrir el campo, ahora se dedica a postear, un plato con Edu Martínez, Milá buscaba circular a Cur, ya no se entendieron, se disculpan ambos, yo creo que ahí Cubillán le cintaba la puerta atrás, Milá tampoco tuvo paciencia, y posesión perdida ahora para Lémite, y Lémite, aquí está el título de este primer cuarto, cuando se presiona ahora es Cubillán, un hermosísimo Justin Finch, eléctrico anotador, pues se dice, eso se puede decir ahora, que se le caen los puntos de las manos, este copo fantástico que es Justin Finch, la presentación de Ortega, vuelve a ser mala, 0-2, dos bandejas asequibles, para Chum y Ortega, y la, frente al bloqueo, de nuevo el fin lateral de Cubillán, de nuevo vuelve a conectar con el catalán, en este caso no la puede anotar en primera instancia, pero sí en segunda, sacando a Pus, bonito celebrando con Radio Alcanastón, vaya estreno de Milá, en la Alepo, nuestra campaña brutal, con mucho recorrido, sonado recorrido de esta categoría, creo yo, con pincha nacional, recordemos, codiciada, ahí está la fuente, acabando el contraataque, con asistencia de Cubillán, de momento Huesca entonadísimo, muy metido en el partido, ahí está el canastón en contraataque, de dos locales, en este momento de Cubillán pone la máxima renta en el partido, más siete, atención, Churowski, cuando Pus, que salió del bloqueo, Churowski al posteo, no le gusta, no le gusta, por su lado bueno por la zurda, ahora lanza, madre mía de espalda, Saro pasado, preciosa, preciosa la canasta, de Churowski, nos ha encantado la acción, de calidad, como hace los aros, Churowski, total, con el canasta, ve a cuatro, ha detenido el parejo, en el poste bajo, la acción, Milán, mano a mano con Cubillán, en el cuaderno, ahí, no se entendió de nuevo con Milán, la acción rosa que la salva, nos dice que hay tiempo, por atrás, perdón, tuvo que avanzar sobre la bocina de medio campo, Rosa, y el balón va a ser para Alicante, y querían ahí el tiempo, atrás, en el campo atrás, perdón, en el primero, en esa acción, y ahí vemos al debutante, técnico, local, Carlos Danao, siguiendo las evoluciones, cuando ese mal ataque, de Huesca, acabó en nada, Ude Ortega, y yo también, el último palmeo ahí, encargando un rebote, 0 de 3 para él, intenta el triple, y, no importa, 0 de 4, para la fuente, la saca para Cubillán, y la presionada, ante el contraataque, debajo para Ramón, Milán, sigue sin, confejear, con toones, se mueve a doblar, fantásticamente, Cubillán, y a veces no se entiende, y otras sí, madre mía, hay una de arena, en cada ataque, entre Cubillán y Milán, para destruir, el veneno, con buenas situaciones, al vivo, de Castellar, del Valle, formado la cantera, el Barça, al Baray, Nacerosa, se entrega a bajar el balón, Juan Rosa, se va al posteo, con Lulovski, tiene más centímetros, el ganchito, con la entidad, tenía clase, pero, con mucha puntería, con 104, el marcador, tiene el más 7, con máxima renta, vomita por tabla, marca de la casa, del gran Justin Fils, preciosa acción, por encima de todo, el mundo, el primero, muy metido, ahora en el partido, teniendo más defensa, 11 a 6, y, más, más defensa, pues, el gran, de la inclusividad, como no, de Chulio Ortega, la frase, es un hueso, el que pedía, es un técnico, no sé qué hacer faltas, se valga, Chillo, en la, la esconda hoy, titular, y, las, Anderiense, se excedió, llegaba tarde, dio la mano, y, atención, Jorge Bilbao, a cancha, se fue, y, 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 está, y, 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 buscando a la fuente en el mano a mano, se queda a bloquear, y ha sido muchas cosas y bien, ahora tiene el postre bajo, busca un día de fondo, la tiene sacada como puede, para Kimball, 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 McKenzie no anota, para el tío que gana, en la vida de la intensidad, en tres, en contra, la que para el semi, no se cortó un pelo, no anota, y falta de Bilbao, cargando el rebote ofensivo, como no, recordemos la parejita que hace, el escáteres con Alex Galán, la pareja nacional, tan interesante, se va a hacer mucha culpa, también el rebote ofensivo, para Bilbao, 3 a 12, igualadísimo, de momento, se ha puesto el partido, a 2 y medio, lanza McKenzie, de 3, no anota, rebote para Bilbao, ahora sí, con todas las de la ley, John Pan, ya en cancha el partido, defendido por McKenzie, vamos a ver, por Pedro, el maestro, que nos ofrece hoy, y ahí está, Xenio Ocaso, cambiando el ritmo, doblando fantásticamente, pega, otra sensación, Jorge Bilbao, de momento, Xenio Ocaso, dilitándonos, con las canciones magistrales, callando a Gran, en el nivel de acierto, y de lectura, Rosa, grande cambiando para la fuente, y la que no mira al aro, es un pato de tiro, hay luego ahí metiendo, a Ignacio Rosa, buscaba la falta, ganando el control premio, pero el balón va a ser para Huesca, porque los colegiados, hoy lo vemos, el último, Carlos Guido Martínez, y aguantando el posteo, como Betiscae, Coradoiro, Búzcoa, la en Canaria, un caja, Cajasol, ahí está McKenzie, vinculando para la fuente, entra con todo, no se frena, buena ayuda, David, vao, que es un muro, por balón de la esquina, Hacu, 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 bienvenido, al partido, con ese apellido ilustre, se puede fallar, entonces, de la esquina, el primer, se prepara, Cajasol, poco a poco, cogiendo el tono, nos encantó este jugador, la campaña pasada, en Canoe, joven también, excelente físico, para la función de base, ahí lo vemos, buena dirección, y el contraataque, que lo que voy a hacer, es tirar líneas, Huesca, 3 contra 1, buena actitud, ahí en el banquillo de Huesca, todos en pie, casi, animando, y los mejores, de cada equipo, respectivamente, con esos 6 puntos, cuando arranca, ya el segundo acto, con John Park, Cubillán ha vuelto al partido, y con Calán, que se mantiene, jugando con el Mallorquín, ahí es mano a mano, el León Park busca tocar, picadito ahí, para Calán, encontró a Ale, a Ale, para todo, se hace fuerte, se hace grande, ahí, Ignacio Rosa, desde los barrios, con Cubillán en transición, jugando, básica transición ofensiva, cambiando el balón de lado, con el 5, y ahí está Vila, de nuevo, entendiéndose las mil maravillas, con Cubillán, yo no sé, si se van por la noche, a jugar a cartas juntos, si merientan, si comparten habitación, los desplazamientos, pero se entienden a la perfección, cuando ahí Ale, deja un destello interesante, con su primera ganada, con el partido, se puede poner a dos a su equipo, vamos a seguir, muy cerca esa pareja, Cubillán, Vila, que es la que ha generado, más de sobras, en el partido de hoy, no solo para Huesca, cuando ahora, cita fantásticamente, el pase Vila, y con la izquierda, con mucha clase, por tabla, la nota, Vila, es un punto, madre mía, cómo está este hombre hoy, Ramón Vila, tremendo, internacional, en categorías inferiores, con España, un clásico, cuando hay que ganar en cuenta, donde no había espacio, a Subo, Vince, en la pintura, otros dos que se entienden bien, Jorge Milbao, la nota abajo, canasta, 24-22, el partido está precioso ahora, sigue a buen ritmo, sin interrupciones, apenas, las tiros libres, ya, apenas faltas, apenas faltas, eso que alicante, es el equipo que recibe más faltas, todo el grupo B, cuando rebota, el chico, es para Vila, que sigue apriendo caja, Cubillán mandando, jugando como no, en el frontal, con Ramón Vila, y ahora es él, el que decide, ven, entrar, dejar la bandejita, el venezolano, les están haciendo un lío, les están volviendo locos, a la defensa de Alicante, Cubillán y Vila, 26-22, 7-56, para el descanso, Ale, conectando, con Calán, que estaba también, con ese paso cero, la falta reconocida rápidamente, por Ignacio Rosa, bueno, el tubo pasa cero, dando un resalto, es perfecto, cuando les da un buen compañero, tendrán dos libres, Alejandro, que ahora, este jugador extremeño, del 2-0-4, insistimos, muy joven, con esos 21 años, un proyecto para este Alicante, segundo, dentro, seguido, para ahí, tímidamente, recibe ahora la ayuda, el 2-0-4 de Bilbao, ambicioso, tiene que circular, ahí McKenzie, no se corta un pelo, no espera nadie, no nota de 3, no pregunta, cuando dispara el Canadien, se da la provincia del bloqueo, con Milán, Milán siempre está en todo, al pie activo, no quiere mirar ahora el aro, busca Cubillán, tiene que dar 4 de posición, Cubillán se la tiene que jugar, desde el parque, no anota, remote para Galán, que también sigue subiendo ahí, y vueltas, del valor, que ha estado, y del partido, ahora mismo, el jugador Benz, va quitando el pase, con Alicante, caracoleando, por la línea de fondo, al final la saca para Galán, que busca su compinche, fuera, dentro, dentro, fuera, y 3 segundos, para el jugador Vasco, como lo interpreta, los colegiados, se creó ahí, demasiado, el parón de la copa, les ha ido bien, para recuperar un poquito, sus señas de identidad, y eso parece, de momento, como que indica, el marcador en Cáceres, aquí, con 6-7, Alicante de 1, estamos cerca del ecuador, de este segundo cuarto, con todo, Pedro John Paz, defendido por Jacob Brown, que acaba de salir, al partido, con el Martínez, y ahora, el riozano es el triple, también muy desaparecido, en ataque, hasta el momento, en el silbao, cuando ahí, entre Allen, y Galán, y hacen un desposido, a la defensa, de Huesca, muy plantita ahí, con Cercos, y Galán, mucho espacio, gasta demasiado, como la para Alicante, no sé, pues, muy atención, máxima renta, para los blancos, hasta el momento, Milán, jugando el mano a mano, con Parejo, que ha vuelto al partido, la fuente pintando, la fuente circulando, para Rao, Parejo, pinta el triple, lanza de tren, no entra, joven la bocina, el rebote, con relativa fortuna, para Rafa Huertas, con ataque de John Park, se frena, distinto por Rao, John Park, en la penetración, madre mía, el pase que intentaba, cuando era antideportiva, eso que han señalado, los árbitros, y le demos a la defensa, que está muy agresivo, ahí, me la aguantó a Garán, y la falta antideportiva, tenemos que, el Rao, sobre Garán, por cogerle, efectivamente, por detrás de la camiseta, ¿no? o sobre, en cualquier caso, ya con Rao, que salió, efectivamente, como ya lo narrábamos bien, tras ver la repetición, a la parte de la camiseta, a la parte de la camiseta de Garán, que se quedó ahí, realizando el bloqueo, y ya con Rao, que ha salido, con la sexta marcha, al partido, en modo microondas, hiper excitado, y Garán, que no las aprovecha, el regalito, de momento, lo que viene ahí, a su compañero, dejándole un par, que se penetrara, por el centro, que generara, el segundo, también, para dentro, atención, es un momento importante, en este segundo cuarto, de primera mitad, aquel parcial, es de 0-7, ahora mismo, del 26-24, en las pasadas, de 26-31, y posesión, ahora mismo, para los visitantes, cuando debuta, Patrick O'Bueno, por primera vez, en el partido, el nuevo fichaje, el nigeriano, el Salicante, en cancha, por primera vez, vamos a ver, de quien puede aportar, el jugador, con su importancia, lo podéis ver, este cuatro, jugando ahí, con Ignacio Rosa, apenas ha entrenado, apenas ha tenido, sesión de entrenamiento, ya lo hemos dicho, a su técnico, y quizás, su aportación, será testimonial, de momento, no se ha cortado, un pelo, ha probado de tres, no anota, en contacto, que es de Rafa Huertas, entre O'Bueno, no puede anotar, y tiene ahí, bien en el balance, el nigeriano, el partido, se mueve loco, momento de corre calles, pues parece que frena, para un interior, para Ignacio Rosa, con dos bandas, se atreve ahí, con un posteo, con un martínez, con las que se las tiene, durante todo el partido, Jacob Brown, en el triple, totalmente desequilibrado, cayéndose, y plazo de Raúl, para cortar, esa peligrosa, para Rachaneso, como si, parcial, de 0 a 7, voy a meter en partido, a Levitec, de 31 a 3, 24, para el descanso, mucha muy agresiva, la viento de Huesca, y de Martínez, con tabla, Martínez, y con clase, ahora mismo, en el cuadro, nacido en el Logroño, está con clase, sin esfuerzo, el ex-ourense, ahí está la transición, de Levitec, la fuente, inamovible, tácticamente, los esquemas, de cualquier técnico, y David Gómez, como en este caso, Carlos Lanao, el ex-ourense, cuando hay parejas, a Copetróleo, y lo vemos, esa penetración, cuando pasamos, donde no había sitio, pero, ahora de 1, y vamos arriba, abriéndose a Edurio Martínez, jugando de paso, 4, triplé, 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 para Rafa, guardas, el esmol, con, en Pedro Rivero, de momento, funcionándole, 2, 9, 3, 6, máxima diferencia, hasta el momento, para Alicante, más 7, recuperando sensaciones, en su campeón de Copa, desparejo de 3, sobrebote, madre mía, vaya triplé, de calidad, punteado, y espectacular, la acción de, es parejo, capaz de esto, lo ponemos, ahí está, ahí, te vas a ir, desde 2, encontramos, John Park, con muchos problemas, en la ayuda, ahí, de Milag, se disculpa, se interesa, por el estado, del mayor, que, Alicante, mantiene la posición, 3, 2, 3, 6, un minutito, y poco más, para el final, John Park, de nuevo, recibiendo el flat, y va, pintando, pero comete pasos, con el color, en la cinta de pase, y veremos, esto no es paso cero, porque arrancaba, levantando el pie de atrás, del bigote, antes de botar, paso sobre el libro, que se haga un libro, ahí, con la cinta de pase, y un taso, cometió falta, sobre el parejo, está empleando, ese minutazo, deja que salte, Mackenzie, lanza de 3, un triple es corto, remote, otro más, el octavo, para Jorge, en la fuente, el carpanta de la liga, y se va, de Ramón, Pilar, para Kevin Mackenzie, que ha salido, como siempre, muy activo, y la que no mira, canasta, mal, pase a Curiyan, mantiene la posición, con mucha fortuna, Levite, le quedan 7 segundos, Mackenzie, vaya asistente, brutal, brutal, para Ramón, Pilar, que se gusta, en ese año pasado, en el paso, del canal, en el lector, y a los diez, este libro, así, Miran, no lo pas, 3 y 3 8, y lo digo aquí, todo en directo, todo abierto, en el municipal, de deportes, de Huesca, cuando se hizo la falta, de Milán, la segunda, que se motiva, en el partido de hoy, que no se fuera, más, pero de momento, ahí, poniendo márgenes, poniendo el control de las bandas, el tibor catalán, cuando Zohore, nota el primer tiro libre, de momento, una canasta en juego, recordamos, el martes, en el primer cuarto, en los instantes, de partido, ahora aumentando un poquito, su cuenta, con esos tiros libres, 36 a 42 minutos de juego, Huesca, que va a tener que estar, muy bien, hay un porcentaje de tiro, prácticamente todo, si quiere doblegar, a este tremendo Alicante, que aunque estando en crisis, obviamente, es venible, está Galán, cerrando la penetración, intentando cerrar la penetración, con éxito, de Ignacio Rosa, que lanza el contraataque, Echemi que se frena, vale, buscando a Zohore, por el carril central, Zohore, que no pueda notar, el mismo lucha del rebote, es más grande, no puede llevárselo, se lanza al suelo, viene el barro, los árbitros, en la lucha, vamos a ver, para quién es la posición, cómo lo pelearon, Zohore, Ignacio Rosa, que también está tremendo, más en intendencia, desde los barrios, siendo más de tiro estilista, quizá, como en otros partidos, o en otras temporadas, que está aparejado con Galán, el presidente de un 4 tremendo, y quita privilegiada, Ignacio Rosa, a la posición le corresponde a Alicante, el pique de frontal, entre el taso y Zohore, se puede humilarse el taso, hasta medio campo, para un interior para Zohore, y quedan cuando de posición Alicante, el danés, en eso se levanta, y van a aplicarle pasos, porque interpreta al colegiado, que arrastró el pie de pivote, 4, 2, 3, 6, 4, 0, 7, 15, para el final de este tercer cuarto, el honor de Cubillán, ahora mismo, de novato, madre mía, empezando la línea de bamba, se precipitó, ahora, se salió una presión de Alicante, y el Romes en estos momentos, Cubillán que se lamenta, con ese gesto, y nueva oportunidad, para Alicante ahí, en el split, un taso brutal, la bombita, asistencia, es una nueva modalidad, que acabamos de presenciar, Ale, funciona, en 3 minutitos, 3, 6, 4, 2, casi ordenando la máxima renta, del partido de nuevo, HL, Alicante, con la fuente, dejándose la pila, la que no suele mirar, Aro, más allá de 4 metros, porque, en primera mitad, no va un triple, McKenzie, son de botes, siempre activos, siempre elegantes, y no anotas, a las botes le caen, las manos de Fórez, y el partido, misma, rapidez, intensidad, con posiciones rápidas, que fue, durante toda la primera mitad, partido, bajo una bala, sin parones, y a Dan, le dejan sol, de 4 metros, el partido no es brusco, el defensa, no es agresivo, el partido no es muy alta, veo, no hay muchas manos, la aplicación deja seguir, el partido está siendo muy bonito, insistimos en cuanto a ritmo, cuando ahí, hablando de contactos, Milán, quiere doblar, en última instancia, roja, en lugar de lanzar, en medio gancho, estos dos que también, empiezan a encenderse, a la perfección, la pareja nacional, como lo que, joven y más que interesante, las dos fogones, se levanta, hace todo el mundo, la fuente, la barre, siempre ayudando, en el rebote, el capitán, y cuya, que quiere frenarse, ya que va a ser el ecuador, en el tercer cuarto, que si tenemos, la barra, rapidísimo, rosa, de 3, y, la barra, la hierro, el bote para McKenzie, ya que va a dejar, ya se ve, más para Levitec, también para Jorge la Fuente, penetra, y fantástica, la canasta del capitán, como es habitual, verle en esta situación, es de penetración, con el torpación, coño, 4, 0, 4, 2, insistimos en el ecuador, casi, desde el tercer cuarto, que va como nosotros, con una bala, y, eh, varones, sin tiempo para respirar, con una canasta de clase sobreboce, de nona, chevio urtazo, 4, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 2, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 9, 10, ¡Suscríbete! 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 Así es que no está se cómodo en el partido, prácticamente no ha aparecido en la anotación, prácticamente no lleva ni un punto. Fumillán en la esquina, tres para el que faltaba, para ponerse para la fiesta, David Fumillán, Fumillán en la esquina, cinco, cuatro, cinco, siete, tiempo muerto, cinco, nueve, cinco, siete, tiempo muerto de Pedro Fivero, que no le gusta nada lo que está viendo ahora. Voy a dar la vuelta al partido a siete, cinco, uno para el final, David F. Cuesta, que empieza a creérselo. ¿Cuál va a ser una de las cuales? Madre mía, se lo guisó, se lo comió, lo cocinó todo el venezolano. Venga, ahí la acción, con la unidad de fondo, que no suba ese triple al marcador, es cinco, nueve, cinco, siete, ya os lo podemos asegurar. Con un Fumillán, está en dos de cinco desde seis, setenta y cinco, no ha tenido su mejor día, aunque es todo un peligro en el triple. Ha sacado la dos, cinco rebotes, dos asistencias, buen partido en el Fumillán. Son grandes números, pero, viendo un interesante luchaje, sin lugar a dudas, de este Cubillán. Vamos a ver, si se lo acaba creyendo o no. Cuando ahí está Chetrión Tasso, lo reclamamos un poquito, ya no solo por el partido que está haciendo hoy, no por su saber hacer su oficio, para este final de partido, cuando ahora el ataque a Alicante no está siendo más desordenado de lo habitual, quizá su presencia sea necesaria, y lo vemos, jugando el pin lateral con Turovsky, le dejaron toda la línea de fondo, el tiro fue bien intimidado, no puede anotar Alicante, ahora con problemas, con dudas, Cubillán, se viene hacia arriba, no anota el triple, el repote tremendo de Bilbao, estaba ahí la puerta, la cartera, y cometió falta que se más, su segunda. Vamos a ver, una nueva oportunidad para Alicante, para encontrar el tono anotador del cuarto. No ha metido nada en todo el cuarto, en casi tres minutos de juego, Alicante. Y al de 8-0 de salida, peligroso. Para el equipo visitante, Jopar, jugando para Turovsky. Turovsky se quitó de encima, Ordiahe, tuvo una falta personal clara. Y ahí en el dribrico, la derecha, su mano mala. Jopar ahí encontró soluciones. Mala empieza a Maracaba. Y viene ese parcial de 8-0, ahora Huesca lo puede agrandar. Y en el momento, recordad, el más 7 de Huesca también, en el arranque de pasión, el 9-2. Cuando Mackenzie se levanta de 3... Atención, que se va de 5, el conjunto de Nelly Beck. Acomás calienta, ¿só? Aparece las chicas más valientes, el 207. Y ahora aprovecha el bloqueo de Bilbao para buscarse un espacio de 3. No anota, madre mía, como pelea. El jugador Bilbao, el rebote ofensivo. Y ahí estuvo bien, ahora ayudando Paddler, que era solo Paddler, con todo. Y saca la pata de Turovsky, en cara. Y aquí ya va todo el juego. Y ahí hay que tenerla de Tirovsky. Y se va a ser más de lado. Está bien. No ha sido que me ha dado Turovsky. Existimos dos para Will Paddler. Hasta ahora no se ha terminado el Tirovsky. La Pesca, que se lo ha ido cuatro veces al Tirovsky. Muy menos una auténtica pelrada. Los asistentes al padeón. Operarios, directivos, etcétera, que aplauden. El segundo dentro. 6, 3, 5, 7, más 6. Cruzando la máxima recta. El speaker empuja. Y ahí está Piz. Se está construyendo a Jopar, yo creo que con buen criterio. Vaya, no, Ale. Supar que no ha encontrado el ritmo de partido. Su ritmo de partido en ningún momento. Vamos a ver qué tal se encuentra Piz. Además puede aportar más puntos. Jopar se va ayudando en el rebote. Jastin Piz atando las operaciones. Estilo bloqueo de Bilbao. Jastin Piz cambiando de ritmo. Ale jugando minutos importantes. En la posición del debutante en Liga. Y está con el balón precisamente a 9 segundos. Para el final de la posición. Intentaba penetrar bien ahí con Bilbao. Y la falta clave de ahí. Ocudo anticiparse. Porque está en el barco de Esquilá. El diagüen seguro volverá. Está tomando sus minutos de respiro. Anda ahora con cuatro pequeños. Técnico local. Carlos Lanao. También es small ball que de momento le funciona. La fuente Yurdi ahí. Le ayudó a poner rebote. Eso no es nuevo. Y en temas de intendencia. Y en general cuatro rivales. Claro. Mayor un caso en esa boquita. La fuente que se encarga ahí en esa ingrata situación de lugar de cuatro. Bueno. Ha dejado un poco Jurovsky. Que tampoco es muy grande. Cubillán picadito para balde. Y los pasos se equilibran. Efectivamente. Ahí les explica a McKinsey. Que lo tiene que recibir cuando le doblan. Se mantiene el más seis. Interesante para Demi Peck. Interesante porque además quedan cinco minutitos y un poco más para el final. Y Alicante aún no ha notado. Cuando Pichu intenta de tres. El balón que lo escupe el hierro. Bilbao que pelea. Rebota. Minasco. Lleva Julián. Y sigue el 57 Alicante. Madre mía. Se le ha hecho de noche. Se le ha hecho un pequeñito el ano. Al conjunto alicantino. Vuelta atrás. Como a McKinsey. Como a Bantú en el aire. El canadiense. El balón tampoco es bueno. Tercea y terzona. Tampoco anota. Pide falta. El partido se vuelve loco. El Tazú que ahora tiene que frenarse. El Upartine de tres. Para quien vuelve a hacer la formata. No hay manera. El Upartine que tampoco ha entrado en un partido de partido en ningún momento. Tras de... Se echa de menos. El jugador delicante que tiene un paso adelante. El partido de hoy. Ahí está. Cubillán elegante. En la esquina de cuatro metros. Contiene apostando los puntos. Y atención. Poniendo la máxima renta. En el momento adecuado. Son ocho puntos para Levitec. El libro. Visto hablando a Bilbao. Milán. Por la curva. Y son pasos clarísimos. Muy bien visto por el colegiado. El va disfrutando algo con el Cubillán. El Huesca también tiene el partido de aquí ahora mismo. Con este más ocho. Vamos a ver si esa máxima del deporte de entrenador nuevo victoria segura. Se va a dar cuando Rivero apuesta por la zona impar. La zona tres dos que veis ahora mismo. La campaña del ritmo del partido. El momento le funciona a la perfección. Y así empieza en transición. Vamos viendo para Churowski. Pinta. Peneza a su lado malo. Y saca la banda personal de Bilbao que ha vuelto al partido. La tercera de Bilbao. La tercera de Bilbao. El segundo tiro libre. Se supone el primer puntito, atención, más de seis minutos el juego de Alicante en todo este último periodo. Bajada de rendimiento importante, bajada de azúcar, que no se viene para abajo es este McKenzie, que sigue probando, ahora es un día de triple de la esquina, de tres, 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 de tres. Buscando secuenciar el partido, a tres minutitos, más bien, momento importante del choque, que es de las alarmas para Alicante en un partido sobre bote elegante, es capaz de esto y más, claro que sí, podríamos que apareciera la muñequita de este jugador, sobrado de clase. Bajada de rendimiento importante, bajada de azúcar, que no se viene para arriba, se lo cree, ahora de verdad, a dos cuarenta y tres. El banchillo local es una fiesta, y el probar por menos dinero, problemas, problemas graves ahora mismo, para Alicante. Está padeciendo el estudio público, cuando lo infecible, con parcial, y más ni menos, y viste a Cris, que es la barbaridad. Falta subir el triple del marcador, que tenéis abajo de vuestras imágenes, de Jorge Lafuente, del campeón, triple frontal, sin saltar, marcadores de 7-1-6-0, a 2-43, más 11, máxima renta en todo el partido. Para el partido, nosotros seguimos, en este caso, Paragüesca, parcial de 20 a 3, y si no me falla la memoria, Alicante solo ha notado una canasta en juego, en 7 minutos, 17 segundos, y último, cuarto. Madre mía, el apagón ha sido importante, vamos a ver si aún lo puede solventar. Este HLA, obviamente no está en el mejor momento de la temporada, aunque queda mucho, hay calidad de sobras, Fundación Uceto-Valicante, cuando cubillar, habitualmente alegre en su juego, está con esos 9 puntazos, 7 rebotes, 4 asistencias, la fuente que ya está, 10 capturas, tremendo, un poquito, un poquito, la fuente que se acerca, triple doble, lo que estáis oyendo, 7 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, una barbaridad lo que aporta el capitán, este partido bastante completo del Emitente, Huesca, lo que sigue, en el nivel dual, haciendo muchos esfuerzos, méritos, Huesca para merecer la victoria, la verdad. Milbao, en el centro de la zona, lanza medio ganchito, se queda en el área de canasta, sufriendo, llorando, trabajada, y Alicante, está apareciendo ahora lo imposible, en este último cuarto, incomprensible casi, lo que se ha hecho de noche, va a guardar, obviamente, cada ataque cubrián, es lo que debe hacer, recibe el flash de Milbao, la saca como puede, normal, para Mackenzie, en el rebote, la línea de pase, está malo, gracias, para anotar, tiempo muerto, muy bienvenido ahora mismo, Carlos Lanao, derrota, la victoria del Emitente, la cuarta de la temporada, claro que sí, entrenador nuevo, victoria segura, si es que esto es la ley del deporte, no falla, además, ponando bien, o claramente, o Huesca, sin dudas, un más once, de momento, en el marcado, ahora tres segundos, para el final, en este partidazo, de los locales, en el que Milá, ha sido el mejor, con 22 puntos, quien ha apoyado ahí, por Ignacio Rosa, con 10, con 11, acaba el partido, con este más, 12, 7, 6, 6, 4, incremento el partido, de Milá, insistimos, el MVP, con 23 de valoración, 22 puntos, y rebotes, también, cuidadito el partido, de la fuente, 7 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias, vaya doble, doble en el capi, esta es la cuarta de victoria, de la temporada, de Emitente, incremento, lo hemos contado, aquí en la liga, con TV, mañana, más y mejor, hasta mañana, más y mejor, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, Gracias.